Las noticias de Torrejón de Ardoz. El Hospital Universitario de Torrejón administra la primera y segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 y los mayores de 60 años serán citados para recibir la tercera dosis. Para vacunarse de la primera y segunda dosis hay que solicitar cita a través de la aplicación de autocita desde la tarjeta sanitaria virtual o la web habilitada por la Comunidad de Madrid. Gran éxito de participación en la 34 edición de la Carrera Popular de la Constitución celebrada en nuestra ciudad el día 6 de diciembre que reunió a más de 4.500 corredores desde categorías pre-Benjamín a veteranos. Los tres primeros clasificados de cada categoría recibieron un trofeo y también hubo premios para los centros educativos de la ciudad con mayor participación. Torrejón de Ardoz conmemoró el 43 aniversario de la Constitución Española con la plantación de un nuevo madroño en el Parque Constitución situado entre la Avenida de la Constitución y la Avenida de las Fronteras. Participaron alumnos del Colegio Gabriel y Galán junto al alcalde y la concejala de Medio Ambiente. El albergue de Torrejón para personas sin techo realiza una importante labor abriendo los 365 días del año especialmente con la llegada del frío para acoger a los vecinos más necesitados de la ciudad. En la Comunidad de Madrid solo los ayuntamientos de Torrejón de Ardoz a propuesta del alcalde Ignacio Vázquez y Madrid cuentan con un albergue abierto todo el año. ¡Gracias!